El día de hoy, por primera vez, la familia Jukiló está llegando a un parque acuático. Este parque acuático tiene un tobogán en forma de volcán. Vamos a subirnos al tobogán en familia. ¡Eh, Juanito! Te veo, Pim. Oigan, ¿qué? Aparte de tener arena, también tiene la alberca con olas. O sea, literalmente es toda una simulación de la playa. Vean eso, por favor. Pero con un volcán. Dicen que este parque acuático tiene uno de los toboganes más rápidos del mundo. Y nosotros nos vamos a subir. Así es. Pero dicen que es muy peligroso, que se mueren 10 personas cada minuto. Que tenemos que firmar nuestra muerte. Nuestra responsiva y hacer el testamento antes de subirse. Juanito y yo estamos a punto de aventarnos en este tobogán azul. Y Juanito va a ir solito. Ahora sí. ¡Vamos, Juanito! ¡Ahí se fue! ¡Ahí viene! ¡Hola! Familia, vean lo alto que es. Este es el marido. Vamos de la cima. ¡Ay, no! Está lloviendo muy fuerte. Eso nos arruinó el día. Está cayendo una tormenta. Si nos vamos, ya nos esperamos. Hay que esperarnos. ¡Sí! ¡Ahí está cayendo! ¡Ahí está cayendo! ¡Ahí está cayendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola Tim Ricky! ¿Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo? Si es la primera vez que estás por acá, subscribes a este canal si quieren formar parte de esta linda familia la familia que tanto amamos familia Jukilop ya no aguanta la emoción ya quiere tocar el agua familia el dia de hoy por primera vez la familia Jukilop esta llegando a un parque acuatico por fin yo no se tu pero yo me siento como chavito en Acapulco yo tambien me siento muy emocionada y mas porque es la primera vez de mis hijos y Juanito viene de Spiderman 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 tírale entre los daños a Kima tírale Kima tírale Kima tírale Juanito tírale familia pues si la familia Jukilop el dia de hoy esta contenta ustedes saben que nos encanta el agua nos encanta el mar nos encantan las piscinas somos aficionados por el agua por las piscinas por el mar por todo lo que tenga que ver con nadar asi es y pues bueno vamos a explorar este parque acuatico porque es uno de los mejores del mundo este parque acuatico tiene un tobogán en forma de volcán es un volcán gigante de hecho el parque acuatico se llama Volcano Bay si porque hace referencia a el tobogán volcán no me digas descubrimientos bruja 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 le llama la mas sabia hey niños que pacho venga para aca aquí mi amor por favor no se vayan para alla estos niños que estan desesperados ya no aguantan la emoción ya se quieren ir no quieren ni esperar a nosotros que esta pasando yo tampoco aguanto la emoción yo creo que es momento de dejar de hablar ok ir a explorar este lugar no sin antes decirles denle like a este video si quieren que hagamos un 24 horas en un parque acuatico esta ya cambiando esta cambiando familia en estos momentos nos dirigimos a una cabaña que rentamos asi que acompañen les vamos a hacer un cabaña tour chequen que bonita cabaña pasenle según tengo entendido que desde aquí puedes pedir la comida si se la traen tenemos un numero aquí mismo llámelo y puedes pusermos los comidos cualquiera que necesitas ese soy yo hablando inglés vienen con las comidas ok no necesitan para niñas o los refrescos llámenlos yo las traigo vamos a hacerles un cabaña tour ya en estos momentos tenemos los dos vallas aqui al lado puedes cambiarlos mojados por los secos ok tienes solo comidos con la viña manzana todo eso tu no tienes aqui mismo yo me llave para traerles frutas 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 agua gratis refrigerador usamos los refrescos muchas gracias hermanito si muchísimas gracias cualquier cosa entonces ya sabemos que hacer perdona por por mi excelente español mi español no problema mi inglés es bueno mi nombre es hotdog gracias gracias adios peace oiga no me estaba burlando de él me estaba riendo porque me imaginé que así me escuchan a mi cuando hablo inglés ojalá si te escucharan a mi pero bueno Juanito ya se instaló en la cabaña él ya está muy cómodo ahí tomando el aire claro muestre la cabaña que tenemos por aquí por aquí tenemos dos sillitas para poder sentarte tranquilamente que parece se hacen como cama siéntate Kima demuéstranos como se disfruta de esta cabaña pues te falta una piña coladita y listo oh my god de ese lado veremos este mueble que tiene toallas tiene aquí compartimento secreto y supongo que si te quieres ir te puedes llevar la llave para irte tranquilamente oh my goodness cuando tu llegas de nuevo pues la pones y lo abres perfecto amigos por acá tenemos un camastro grande puede servir para acostarse a dormir lo más bonito de esta cabaña es hasta por allá mexicana frijolera de mierda oye respeta a tus superiores los gringos que dice aquí preciosa Orlando Orlando mi estado oigan lo mejor de esta cabaña es la vista chequen como se ve de aquí el volcán como este volcán estamos como los niños ahorita si tengo varios volcáncitos eso fue todo por el cabaña tour no creo que haya más que mostrar podemos mostrarles que se puede cerrar pero solamente de los lados al parecer por si queremos un poco de intimidad listo cerrado no cerrado aquí les dejamos unas escenas a detalle de esta cabaña vamos a ver wow vean ese volcán y ahí se ve el tobogán aquí se alcanza a ver el tobogán lastima que en el tobogán de ese volcán no nos podemos subir juntos porque están muy chiquitos nuestros hijos todavía pero si nos vamos a subir nosotros claro que si lo siento mucho por los niños los vamos a dejar en una piscina honda ahí solos para que hagan lo que tengan que hacer que se avienten de donde sean que se esfuercen por la supervivencia de ellos niños no siempre van a estar sus padres así que los vamos a dejar solos y ustedes van a ver como los abandonamos en una piscina honda y con olas obviamente eso es mentira que te parece si exploramos un poquito esta área del volcán me parece perfecto vamos a explorar que me estoy muriendo de la ansiedad vamos vamos vengan que esto tiene arena como si fuera una playa real como si fuera una isla ay se siente increíble se siente muy bonito es arena y no estamos en el mar es un parque un parque literal no hay mar cerca de aquí que locura de verdad ¿Puedo tomar una foto? claro que si ¿de donde eres? de Bolivia de Bolivia Bolivia en la casa te gusta toda la gente de Bolivia hola oigan que aparte de tener arena también tiene la alberca con olas o sea literalmente es toda una simulación de la playa vean eso por favor pero con un volcán vean lo grande que es ese volcán venga por acá vamos a tomarte una foto saluda a Juanito para la foto saluda a Juanito 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 voltea Juanito Juanito nunca se presta para la foto nunca quiere tomarse foto Juanito 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 mía oigan de verdad que que chido esta ese volcán y arriba se alcanzan a ver los toboganes se ve que uno es transparente wow eso me encanta dicen que este parque acuático tiene uno de los toboganes más rápidos del mundo y nosotros nos vamos a subir así es pero dicen que es muy peligroso que se mueren 10 personas cada minuto que tenemos que imprimar nuestra muerte nuestra responsiva y hacer el testamento antes de subirse pero nos vamos a subir a todos los toboganes de aquí con nuestros hijos y sin ellos pese a que le pese y soporta ok bueno Kima soporta cállate el hocico yo creo que la primera parada a la que tenemos que ir es buscar un área para niños ok vamos al área para niños primero vamos estamos llegando al área de niños vean que se ve bien bonito aquí unas escenas del área de niños vamos a entrar vamos a entrar Juanito quieres entrar? vamos pues wow necesitamos subirnos a estos toboganes que hermoso se ve este lugar sí es hermoso vamos a empezar tranquilito vean ese pequeño tobogán vamos Juanito vamos al agua dame la mano mira, mira aquí ay que rico pasa por ahí pasa por ahí Juanito eso ahora tú vente vas por aquí corriendo, corriendo wow vamos 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 a subirnos al tobogán venga Juanito y Kima vamos Kima como que le dio miedo no quiere 1,2,3 vamos a subirnos al tobogán en familia bueno bueno nos espera hacia abajo oigan pues aquí me le da miedo nos vas a esperar aquí pues ven te voy a dejar aquí espéranos aquí para ahí ahí está tu mamá tu hermano yo voy para allá espérame aquí, no te vayas de aquí ok? vente Juanito 1,2,3 1,2,3 a él le encantó él quiere seguir ahí eh Juanito 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 2,3 2,3 2,3 2,3 pues este pequeño volcán que ven aquí va a hacer erupción vamos vamos ven Juanito ven Juanito aquí Juanito parate parate ya te agraste viejo apurate que paso Juanito? ya te asustaste? ay Juanito oigan pues Kima se quiso salir porque le dio frio dice y la estamos dejando tranquila está ahorita con su nanny no la queremos presionar para que no se ponga de mal humor ahorita solita ella se va a comer ya cuando vea a los niños cuando vea a Juanito jugando yo creo que le van a dar ganas bueno vamos a seguir replonando este lugar ok vamos vamos a un tobogán venga oigan Juanito y yo estamos a punto de aventarnos en este tobogán azul y Juanito va a ir solito y Juan a un lado aguay me lo cuida mucho no va a salir bien no te preocupes vente Juanito nos aventamos de la rapaladilla si vamos vente vamos si de ahí vea yo no puedo soy muy grande que gran anciano yo digo que entonces me bajo tu te quedas aquí y yo lo agarro allá abajo ok ok dale ahora si vamos Juanito ahi se fue ahí viene hola 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 no quiere no quiere repetirlo oigan creo que este tobogán es para niños más grandes Juanito como se veía ahí hiciste una vuelta hijo pero lo hiciste muy bien felicidades chocala eso vamos a seguir que tal mi amor ya no quiere dice que no ya no quiere ay yo pensé que te había gustado hermoso hombre vamos a otro familia que es esto me encanta es como una corriente no se no se que se es como un rio que atraviesa el parque acuatico y este rio no lleva piedras este rio lleva personas venganlas tenemos que hacerlo por acá también vengan si como que atraviesa todo el parque y se ve super chido wow vamos a hacerlo familia pues nos vamos a meter a las corrientes del rio vamos vamos para que la corriente nos agarre para que no nos lleve una cascada imagínense nosotros en una cascada ay ay ¡Ayuda! Casi nos vamos de paso. Ahí vamos. Esta corriente casi nos lleva. Pero aquí andamos. Terminó el paseo, sorry bro. Le agarre el pepino al amigo. Sentí algo aquí. Se terminó el paseo Juanito. Vamos abajo. Familia, estamos a construir al primer tobogán. Se llama Krakatau. Vamos a ver como nos va. Nos dijeron que es como una especie de montaña rusa. ¡Qué locura! Pero en tu hogar. O sea... Estaba frotando bien. Estoy muy emocionada. Me siento como una niña chiquita. Si no lo eres, sí lo soy. Oigan, otra vez J.D. Mann tratando a la lectura mayor. Rastros de violencia de esta pareja. Parece que los veo en los comentarios. Las mujeres llevan horas de tanta ruta. No fui yo. Literalmente es como una montaña rusa. Tienes como que tu carrito, pero es como una balsa. Es un inflable. Ya me muero. Familia, a mi me hicieron quitarme el short. Ahora estoy biching. Despierta. Yo no quería que se quitara el short porque se le pueden ver más los rastros de violencia. No vamos a jugar con eso. Con eso no se juega. Solo me burlo porque siempre que le pasa algo, cualquier cosa, si le rompo una uña. Los haters. El Juan. Dale un monetito. El Juan. Cualquier cosa se le cae el cabello. El Juan. El Juan. Le da diarrea. El Juan. Montaña rusa acuática. Esa es una montaña rusa acuática. Wow, me encantó, me encantó, me encantó A mí también Oigan, estamos por subirnos a un tobogán ¿Cómo está? Está terrorífico, es que lo tienen que ver Es algo muy extraño Desde aquí a ver si se alcanza a ver un poquito ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece una oreja Mira, 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 ahí va Wow Amor, estás seguro que lo quieres hacer Claro Vamos Llego el momento, amigos, llegó el momento Vamos a entrar a subir Adiós Familia, pues ya vamos a comer para agarrar energía Y seguir disfrutando de este parque acuático Bueno, algunos ya están comiendo aquí Ya están comiendo algunos La verdad es que no había muchas opciones de comida en este parque acuático O a lo mejor no buscamos bien Lo primero que vimos fue en donde llegamos Tratamos de elegir lo más saludable posible para empezar Esto es lo más saludable posible, miren Este hot dog, ¿te recuerda algo? Lo más saludable posible Exclamó la princesa Me refería a las ensaladas De vez en cuando no está mal Salchichón ¿No te recuerdas algo? ¿Cuándo te compraba hot dog? Cuando íbamos comenzando Antes nuestra cita ¿Qué era un cuarto de lo que es eso? Sí Pero nuestras citas siempre eran a los hot dogs 3 por 25 pesos Yo me comía dos Kimberly y uno ¿Te acuerdas? Sí Compramos un té para los dos Compartíamos de vida Yo me comía los dos hot dogs Y aparte Aparte me robaba un pedacito de así como Ya te llenaste Ya te llenaste Porque come muy lento Yo comía muy rápido Y me desesperaba porque duraba tanto tiempo con su foto así Disfrutándolo Así, así Y yo como un perro así Y me la quedaba viendo así Creo que eso es algo que todos los novios pasan Sí, puede ser A comer A comer ¿Te sientes bien hijo? Por eso No usen sustancias Químicas No usamos eso Pero Juanito No se sabe Dice Fijan Juanito solo es feliz cuando está comiendo El resto del día Tiene cara de pocos amigos Ven a mi papito Yo quiero que se venga el Spiderman conmigo No, una guerra no ¿Quima te chulo, te la daña? A ver tú Hoy Hoy ¿Te hiciste popó? Siempre dice popó Spider-Man Tu popó sale con telaraña Sí, hizo la carita así como que estaba Como que le iba a explotar la cabeza Familia, pues vamos a terminar de comer Y después de eso Vamos a comenzar a subirnos a los toboganes de adultos Así que acompáñennos Ligan viendo Vamos a entrar al volcán Estamos en busca de otro tobogán Pero tenemos que entrar por el volcán Así que pásenle Vengan con nosotros Estamos literalmente Dentro del volcán Me encanta de verdad Se ve Es muy bonito Mira, aquí hay más trote de los antepasados dibujando Mira la cabeza cuadrada Dibuja mejor Juanito Si le gana A ver Vean esto Si ponemos el reloj aquí Según esto O no sé qué Es la verdad una canción Veamos Aire Por acá Lo que pasa es que el reloj que nos dieron a la entrada Tiene como conexiones con todo el parque acuático Aquí dice que lo ponemos Y hay un dibujo aquí Mira, ven el lugar No logro descifrarlo Pero lo que vimos Sale aire Y en otro Y en otro no sale agua Y en otro no sale fuego Y en otro no sale piedra Y en otro no sale Sale pingol y te matan Está muy cool Aparte cuando vas a entrar a los toboganes A ver te piden que la pongas para que pase Bueno, estamos en el puro centro del volcán Tiene el corazón del volcán Por eso no grito Así asustan Vean todos los que me ganan Me encanta Bueno, sigamos aflorando este volcán Corte comercial Familia ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si hubiera querido no pasa eso Familia Me voy a cambiar La verdad pasé Y me gustó esta faldita Se me hace súper linda Y cómoda Porque el traje de baño que traigo No es tan cómodo Como que Me está rozando Estoy caminando mucho Y estoy como que Ay, no, qué incómodo Y aquí de verdad se camina demasiado Pero bueno Me voy a cambiar Y ahorita salgo para que lo vean Y lo califican por favor A ver si está mejor este O está mejor este Ustedes obviamente lo van a ver Con una transición Así que Vean este outfit en 3 2 1 Ay, sí, muchísimo más Cómodo, de verdad Bueno, así ya que estamos listos Podemos Vámonos a los toboganes ¡Vo! Familia No me nos pido un tobogán Y cruza por el volcán Y aquí llega Llega disparado Como una bala ¿Hay una bala? ¿Hay una bala? 3 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 Seguimos nosotros Vamos a ver qué tal Tiene menos Y alcanzamos a hacer uno antes de esta Pero ya estamos aquí enfilados Virtualmente Acabamos de dar cuenta de algo Que estamos unos estúpidos Mi esposa es estúpida No Lo siento Tengo miedo Eso se ve una locura Tenemos un pequeño problema No va a ser fácil grabar aquí No Yo creo que solamente uno va a poder pasar esta GoPro Yo creo que tú ¿Por qué yo? Porque tú es short Tú traes bolsa Yo no Bueno amigos Me sacrificaré por ustedes Lo alto que es este tobogán Oye, mira, mira Mira cómo son O sea, literalmente Así de bajada Así ¡Guau! Me suena suerte ¡Guau! 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 ¡Gracias Dios! Por este día nuevo ¿Qué es lo que volvían a hacer? Ahí viene la lindura mayor ¡Venga! ¡Guau! 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 Lo mío fue Fui a extremo Pero cuando iba así Le agarré la cámara Que traía en la bolsa Y ¡pum! Empecé a grabar ¡Guau! 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 Oigan, vengan, vengan! Tienen que ver el próximo tobogán por el que nos vamos a aventar, vengan. Es una locura, Dios mío. ¿Tú ven? ¡Tengo miedo! Parece como un excusado. ¡Bien! Vengan, vengan, vengan. Vean lo de aquí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ay! ¡Vamos! Familia, ya estamos aquí, a punto de subirnos. ¡Y es de dos! ¡Y es de dos! ¡Y es de dos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 Familia, esto que ven aquí, atrás de nosotros, es literalmente una secadora humana. Vean esto. A ver, dejen pagar. Acepta tarjetas. ¡Autorísimo! Dice ahí. ¡Autorísimo! A ver, vámonos, Matián. Está caliente aquí adentro. ¡Vean! ¡Vean! ¡Ve! ¡Ven! ¡Ve! ¡Ven! 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 Bueno, adiós. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah, que rito! ¡Sale mucho viento! ¡Y esto está caliente! ¡Wow, que rito! ¡Woo! ¡Está muy deliru! ¡Ven! ¡Ven! ¡es aire, es aire! Sí, dame la mano mi amor, conmigo. ¡Conmigo! ¡Con pie en nosotros! ¡Métale Spiderman! Mételo Spiderman mételo, mételo acá, tú, mételo te da miedo solo, mételo bueno déjalo pues ya nunca había estado en una secadora humana es la primera vez métete a la secadora Juanito eso es, gracias a ver déjame secarme a 10 está seco ya listo, vámonos espera, todavía no se acaba mira, mira, ya se metió vamos Lucia, acompáñame mira, está muy divertido, es puro aire ya se animó está muy calientito, muy rico ¿te gusta? levanta la mano yo creo que ya, ya es suficiente ya no secamos, ya justo se acabó perfecto, ahora sí, sigamos explorando este parque, acompáñenos familia, estamos dentro de la cabaña porque está tronando al parecer va a llover así que nos vamos a tener que ir yo voy al baño para cambiarme y para cambiar a mis hijos así que sigan viendo ¿cómo se vean todavía? está lloviendo muy fuerte eso nos arruinó el día está cayendo una tormenta ¿si nos vamos o nos esperamos? hay que esperarnos ¿qué dicen ustedes? yo me esperaría no nos vamos, nos corrieron que bonito ni su luz de todo lo que está pasando es bien dormido yo me voy a darla por favor a gusto lo vas a despertar ya en la camioneta riquetito, comidito de todo tan feliz que estaba y tú que comenzaba a llover nos quitaron las toallas ya no tengo toallas me estoy mojando todas y me acabo de cambiar ¿pero a ser no te quejabas mojándote? no, pero ya estoy cambiada según yo con el único cambio seco que tenía ahora me la está mojando la lluvia gracias y bueno Team Hooky esto fue todo por el video de hoy esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like recuerden seguirnos en las redes sociales que les van a aparecer aquí también las redes sociales de Hooky Love van a aparecer aquí o vi los links de todas las redes sociales que les agradecemos en la descripción de este video y bueno Team Hooky nosotros nos vamos a ver hasta el siguiente video les mandamos un beso besito ¿tú? beso que más ay tiene coco besito pues besito adiós adiós adiós